Este es Detrás del Blanc Express, Luis Somoano. Muchas personas me preguntan, con tantas ofertas, con tantas cosas pasando, ¿cuál es la diferencia en Dora Lincoln? Yo creo que la diferencia en Dora Lincoln de verdad es los empleados. Nosotros hacemos la diferencia, la hacemos todos los días. Tratamos de hacerle una compra mucho más amena y mucho más segura de lo que la podía hacer a lo mejor en otro lugar. Así que cuando considere la próxima compra de su automóvil, venga y por lo menos vea lo que hacemos. Y así va a tener una idea concreta de nuestro negocio y de cómo queremos proyectar lo que hacemos. Hola, mi nombre es Juan Vélez. Soy director de financiamiento en Dora Lincoln. Mucha gente me pregunta si ellos calificarían para un préstamo. Y yo lo que siempre les digo es, mientras tú tengas un trabajo, ganes un dinero y tengas un dinero de entrada, puedes adquirir un vehículo. Gracias. Gracias.